He llegado a la conclusión De que solo tengo un corazón Y no puedo repartirlo entre dos seres A ti te prefiero por ser como eres Eres parte de los versos que yo escribo Y besarte es acordarme de que vivo Eres más que mi alegría Que mi noche y que mi día Eres más que el sol brillante Y que mi último amante Eres gota que me baña Cuando llueve Eres nota que a mi música Conmueve Eres un 3 de febrero Eres lo que yo más quiero Y por si esto fuera poco Eres todo lo que miro Y lo que toco Y por si esto fuera poco Eres todo lo que miro Y lo que toco Y por si esto fuera poco Eres todo lo que miro Y lo que toco 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 Gracias.